Vivas batatatatas con poco 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 de apavoro Vivas batatatatas con poco 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 de alvoro Vivas batatatatas con poco de apavoro Arroz está muy caro, los naves no robaron y el pueblo inflamado no quiere revolución Voy a comer batata, lambe los platos y todo, entonces buen apetite y mira la inflación Vivas batatatatas con poco 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 de apavoro Vivas batatatatas con poco 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 de alvoro Vivas batatatatas con poco de apavoro A gente não é gado, governo tá estragado Por causa das lorota, muitos já se mandou Salario ellos cortan, para ellos es un monte Y nos ya estamos farto, abajo del dictador Vivas batatatatas con poco 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 de apavoro Vivas batatatatas con poco 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 de alvoro Vivas batatatatas con poco 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 touch Vivas batatatatas con poco 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 de apavoro ¡Gracias!